Después de la emoción y algarabía de celebrar el inicio de 2019, es momento de conocer lo que les depara a los 12 signos con los horóscopos más famosos de México, los de Moni Vidente. Como toda una tradición, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Aries este 2 de enero será un día en el que tomarás una serie de decisiones que serán complicadas y que buscarás postergar, no valdrá la pena que hagas eso, pues de cualquier modo lo harás. En este inicio de año deberás aprender a controlar esos celos que tantos problemas te han traído en los últimos meses, mantén tu confianza en ti mismo y en los sentimientos de tu pareja. Tauro, si logras enfocar tu atención en las cosas que tienes que hacer, podrás hacer maravillas durante este miércoles, evita perder el tiempo en asuntos que puedes dejar para después. No dejes pasar la oportunidad de dar cariño a quien lo necesita por culpa de tus miedos del pasado, aprende a perdonar, olvidar y seguir adelante. Géminis, esta mitad de semana te sentirás culpable por haber reaccionado de manera impulsiva en algunas discusiones con tus seres queridos y amigos cercanos, recuerda que nunca es tarde para pedir perdón. En este arranque de año encontrarás el amor de una manera inesperada por lo que será importante que tengas los ojos muy abiertos. Cáncer, en este inicio de enero descubrirás algunas cosas que por mucho tiempo pensabas que solo se trataba de rumores, mantén la calma ante cualquier sorpresa. Deberás aprender que cada acción tendrá una consecuencia por lo que será fundamental que a lo largo de este mes pienses muy bien lo que dirás y harás. Leo la visita de un ser querido que no viste por un largo tiempo durante las fiestas de Año Nuevo te llenará de alegría y cambiará radicalmente tu forma de ver algunas cosas durante este año. Se avecina un miércoles complicado dentro de tu trabajo, pues el arranque de año siempre trae consigo una serie de dificultades para volver al ritmo normal. Virgo contarás con una extraordinaria confianza en ti mismo y esto te permitirá tomar un sinfín de decisiones en las que no habrá algún tipo de riesgo. En este arranque de mes se harán cada vez más evidentes los signos de deterioro en la relación, es momento de prestarle más atención a tu pareja para evitar el rompimiento en febrero o marzo. Libra estelos de enero tienes todo a tu favor, pues la salud, el dinero y el amor estarán a la orden del día, aprovechalos porque este tipo de inercias no se repetirán con frecuencia a lo largo de 2019. Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso, pero no tienes de qué preocuparte. Escorpión, en este miércoles escucharás varias verdades que te generarán mucho enojo, no te enganches en los comentarios y mejor reflexiona el origen de cada una de esas críticas. Tu actual relación estará condenada al fracaso si no decides cambiar tu forma de enfrentar los problemas de la vida, deja de buscar culpables y explotar ante ellos. Sagitario, podrás quitarte ciertas preocupaciones que tenías desde hace tiempo acerca de algunos chismes que comenzaban a molestarte, no le hagas caso a las personas malintencionadas. En este inicio de año será importante que aprendas a medir la opinión de las personas que te rodean, no vivas dependiendo de eso. Capricornio, a lo largo de esta semana tendrás una noticia inesperada que te abrirá un nuevo horizonte ante tus ojos, a veces es necesario que la vida nos sorprenda para que reflexionemos. Deberás comenzar a tomarte en serio tu situación sentimental actual, pues sabes que necesitas compañía para sentirte feliz. Acuario, notarás que la vida está comenzando a obligarte a madurar, pues no podrás mantener tu estilo de vida por mucho tiempo más si mantienes ciertas actitudes. No permitas que tu mente se acostumbre al fracaso, recuerda que ganar, al igual que perder, se vuelve una costumbre que no puede normalizarse. Pisces, te encanta salirte con la tuya y hacer lo que tú quieres, sin embargo, conocerás a alguien que te frenará al punto de que hagas lo que diga. Nadie mejor que tú sabe cuánto esfuerzo te costó llegar a donde estás, mejor piensa dos veces antes de aceptar ofertas dudosas. Con información de Money Vidente y la verdad, foto de la verdad, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.